Feliz 14 de febrero, caballero. Feliz día del amor y la pista. Mira esto. Me pasé, dígame la verdad. ¿Ustedes creen que me pasé con los regalos, barrealos? Bueno, aquí falta algo. Un carro, una casa, un anillo. ¿Pero ustedes creen que aquí falta algo? Un eternidad más tarde. ¡Uf! No, no, no. ¿Está todo saliendo mal con el amor? ¡Ya, bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Pince de nuevo! ¡Para ser que no! ¡Oye, ya lo tengo! Yo sé lo que me falta. ¿Ustedes saben qué cosa es? ¡Yo también! Para este 14 de febrero, en los enamorados, tienen que hacer tu recarga con Cubatel y qué clase de regalos tienen esa gente. Con solamente 19.59, usando mi código, ahora veis que va a recibir un súper, pero una súper recarga. Mira, 500 super, 10 y 20 de internet, más 50 minutos, más 50 mensajes. Así va a poder estar hablando desde el día de haber logrado hasta que tendré la gana. Pero esto solamente es con Cubatel, así que antes recarga ahora por el día de San Valentín. ¡Felicidades, vidente! Que es el sillo de queza, mira como se llamó hasta la metalcana. ¡Eres tuyo! Cuando me lo recarga, me lo recarga, recarga pa' ti tu familia, recarga hasta pa' la vecina, recarga el niñito de barrio y si quieres...